Sí, señores, yo soy de Junior, sí, sí, señores, de corazón, porque este año de Barranquilla, de Barranquilla, sale campeón. Estamos con un hincha de Junior que se vino hasta Tucumán, Luis de la Oza, si no me equivoco. Por ahí, contanos Luis, ¿cómo es tu historia? ¿Cómo es que estás acá? No, salí del lunes la semana pasada, me he venido transbordando de país en país, de ciudades en ciudades, para poder llegar acá. Trabajaba en el día en unas ciudades de diferentes países y en la noche me trataba de transportar a otra ciudad y así hasta que llegué el día de ayer acá a esta ciudad. ¿Hace cuánto que saliste de Barranquilla? El lunes pasado. ¿El lunes pasado? Sí. ¿Qué hiciste, qué cosas hiciste en el camino hasta llegar hasta acá? Trabajar, tratar de trabajar y conseguir pedir, retacar, perrear para llegar hasta acá. Por ahí, mostrame un poquito la bandera, a ver qué dice. Dice catalán, estoy representando a un amigo mío que me mataron allá en Barranquilla. Me lo mataron el 12 de diciembre del año pasado y yo lo saqué con declaración de él. Ah, y esta bandera es un homenaje, digamos, al amigo catalán. Sí, yo soy catalán. Bien, y contanos un poquito qué esperas por ahí, me imagino que le tenés fe a Junior para verte venir hasta aquí. Salimos a ganar y le vamos a llevar 2 a 1, le vamos a llevar resultado. ¿2 a 1? Sí, porque Tucumán va a ser que va a salir a atacar y va a abrir la defensa y vamos a aprovechar nosotros y vamos a meter el gol. Muy bien, ahora, ¿de quiénes son los goles de Junior? O Velar y Ponce. Buenísimo, fantástico Luis. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias.